por la inseguridad que se vive a nivel nacional, el Comité Promejoras del Recinto Playa de Muerto de la Parroquia La Unión ejecuta la instalación de dos alarmas comunitarias en varios puntos estratégicos de la localidad. Esta herramienta disuasiva permitirá alertar a los vecinos y a la Policía Nacional con la finalidad de entorpecer el cometimiento de robos a comercios y avigiatos, que son los delitos más frecuentes que se suscitan en el sector. Para prevenir, ya estamos nosotros como comunidad, estamos alertadas y si algo llega a pasar, pues se toca la alarma y nos uniremos al pueblo, en unión con la policía. Este sistema, que tiene una capacidad para más de 400 familias, se activa con una llamada desde un dispositivo celular previamente registrado. Tenemos una aplicación, lo que es el teléfono, donde a alguien le pasa a alguien, pues se marca y ahí sabe dónde es el lugar que está, lo que está pasando y también tenemos un botón de pánico. Ahí, cuando ya se escucha lo que sale en el teléfono, sale el nombre de la persona donde está lo que pueda suceder cualquier rato. Comerciantes de la comunidad Playa de Muerto aseguran estar de acuerdo con esta medida que les garantiza más seguridad. Lo que puedo opinar es que es algo que ya tendría que haberse dado hace mucho tiempo y que con la situación que estamos viviendo, realmente tendría que haber en todo recinto, en todo pueblo, para la seguridad de todos. A veces no se sabe lo que pueda pasar hoy, mañana ha pasado, pero no lo hallo bien. ¿Otro es prevenir, no? Claro, claro, hay que prevenir. Pero aquí está bien, la alarma sí está bien, lo beneficia bastante a todos los que vivimos dentro del pueblo. Estoy por tener la aplicación, ya me dijeron que más cerca, sí. ¿Solo con un botón nomás ya se alerta al pueblo? Un botón de pánico para cualquier situación de emergencia. En caso de que la policía no actúe de manera oportuna contra la delincuencia, han dicho que tomarán justicia a mano propia.